He estado consagrado, pero a veces es fuerte, porque literalmente puedo sentir el ataque, es como un desespero, no quiero fallar. Amén. Gloria a Dios. ¿Siente un ataque como en qué sentido más o menos? ¿En cuál de las áreas? Él dejó la brujería, la masturbación y el homosexualismo, pero siente un ataque que lo visita, entonces él no quiere fallar. Es decir, que llegan esas tentaciones. Yo me imagino que los ataques son los mismos de los que él antes practicaba. Exactamente, con relación a todo eso. Mira qué pasa, tienes que meterte en ayuno para que mates la carne completamente, para que someta, porque es como un sometimiento. El ayuno es algo, un sometimiento que a medida que más hambre te dé, tú digas no, entonces ahí vas sometiendo la carne. Reprende, ata y reprende en el nombre de Jesús un demonio que se llama deseo desenfrenado. Así se llama, deseo desenfrenado. Entonces tú lo vas a reprender. Trata de orar todos los días, por lo menos a las doce de la noche, una hora. A las tres de la mañana trata de orar una hora. No falle en esa oración. Y si estás en tu casa a las tres de la tarde, hora, una hora completa, una hora. Entonces en tu oración, ata y reprende el espíritu que se llama deseo desenfrenado. Deseo desenfrenado, así se llama. En el nombre poderoso de Jesús. Claro, sí. Hay algo aquí también, dice Verónica Santo. Y antes de leer esto, vi que me preguntaban una hermana y que a qué hora estamos nosotros transmitiendo el programa, ya que no se lo quiere perder. Estamos en el horario de la mañana, República Dominicana. Hora de República Dominicana, 10.30 de la mañana, horario República Dominicana. Todos los días de lunes a viernes. Así que desencita cada mañana por este su programa. Hay una pregunta o un comentario, dice una sierva aquí, Verónica Santo. Yo y mi esposo estamos comenzando en los caminos de Dios. Dios, ya teníamos tiempo sin pelear y ayer tuvimos una discusión horrible. Hubo agresión verbal y golpes. Volvió a hacer lo mismo de antes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Dios mío. Hubo un momento donde tuvieron una pelea. Hubo discusión verbal y golpe. O sea que también hubo agresión física. Salonisense Teucano. Dios mío. En esa parte de lo que es la agresión física se abren muchísimos portales de agresión. Pero si ustedes estaban bien, dime cuál fue la raíz del problema. O sea, si estaban, si están comenzando en los caminos de Dios, siempre vienen lo que son guerras y batallas. Principalmente en la pareja. Entonces, si tenían tiempo sin pelear, dime cuál fue la raíz del problema. ¿Cuál fue lo que pasó? ¿Por qué pelearon? Si tenían tiempo sin pelear y hasta golpe hubo. O sea que hubo algo fuerte. Amén. Y no, y también decirle que como tú decías, siempre vamos a tener ataques y problemas. Lo importante es que nosotros reconozcamos que tenemos que ir a la presencia, a pelear esa guerra. Si él te agredió, pelearon, pelea tu guerra en la intimidad, pídele al Señor que te fortalezca a ti, a él también, invítalo a él también. Porque cuando nosotros somos nuevos, somos muy bombardeados para que el propósito de Dios se casi ha cancelado en nuestra vida. Pero si nosotros peleamos, ese propósito se va a cumplir. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow, santos del Señor, así mismo es. Hay una persona que comentó ahí una cita bíblica, Gloria a Dios, gracias. No pude ver el nombre, ahora la buscamos. Y es primera de Salonicense 4. Yo lo tengo aquí. Amén. Me lea, hermano Arón. Gloria a Dios. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Claro, cuando hablamos de la palabra santidad de una manera correcta, de una manera ordenada, como Dios exige. No como los gentiles, es decir, aquel pueblo que no conocía a Dios, que lo hacía de una manera inadecuada. Por eso estamos hablando de lo que es la intimidad de entrar en un mutuo acuerdo y estamos diciendo que el Espíritu Santo corrige y el Espíritu Santo da sentir cuando alguien no está conforme al orden de Dios. O sea, que como usted antes tenía relaciones en el mundo, como usted se movía en el mundo, usted no se puede mover en los caminos. Eso es lo que nos va a entender este versículo bíblico. Que lo que usted hacía antes, recuerde que yo tengo una nueva criatura, ya. Usted no puede estar haciendo cosas raras. Claro. Usted no puede estar haciendo cosas extrañas. Usted lo sabe. No lo pregunte, porque usted lo sabe mucho tiempo. La palabra es clara. Vamos a ver que nuestra hermana Estefan siga, Gloria a Dios. Sí, alguien me hace una pregunta. Dice, tengo dificultad para orar, fuertes batallas en la mente de pensamientos malignos y pornografía. Mira, las personas que tienen ese tipo de pensamiento y batalla con esas cosas deben de soltar el celular a partir máximo de las 10 de la noche porque los teléfonos tienen espías, tienen demonios. Entonces, al ellos saber que tienes ese tipo de batalla, ellos te van a tirar por ahí mismo. De momento, tú abres el Facebook y lo que ves son imágenes perturbadoras, imágenes ilícitas. Entonces, debes de soltar el celular temprano. Aparte, la batalla para orar, la dificultad para orar. ¿En qué sentido la tienes? ¿La tienes al estar de rodillas, al cerrar los ojos o qué? Porque tienes que buscar la forma. Si es que te da miedo cerrar los ojos, entonces te pones de pie. Puedes orar paseándote por tu casa. Puedes orar en otro lugar de la casa, lo que sea. Pero dime bien específicamente en qué sentido es esa batalla. Sí, me gusta algo que tú acabas de decir ahí, mi hermana Estefana. Mira, hay un 100 del por ciento, pero Dios hará el 75, pero hay un 25 que nos corresponde a nosotros. Santo es el Señor. Yo siempre menciono este verso del libro de Naum, capítulo 2, verso 1. Dice, subió el destructor contra ti. Es un espíritu que quiere destruirte. El destructor es la fuerza del mal. Pero hay cuatro características. Dice, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, ese estar de pie y refuerza mucho tu poder. Es decir, tú sientes ese ataque, tú sientes esa guerra. Aquí habemos tres personas y cada uno de nosotros tenemos una batalla diferente. Pero tenemos que hacerle frente en el nombre de Jesús con alguna actitud, con algún propósito y librar esa batalla. Amén. Hermana Estefana, ¿cuáles son los actos o las obras de la tiniebla que hacen para atacar la iglesia? Esas, por así decirlo, brujerías, esos ataques que hacen, ya sea con los siervos o con los que no son siervos. Porque hay muchas personas que no son cristianas y que nos están viendo también. Así es. Muchísimas. Yo diría que en una gran parte, porque como veo que comentan, yo me imagino que no son cristianos. Depende del comentario. Gloria a Dios. ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuáles son los tipos de trabajo que hace la persona para atar o para afligir o para destruir una relación? Gloria a Dios. En las iglesias. No, no, en el área del ocultismo, en el área del satanismo, en el área de la brujería, en el área de la hechicería. Pero el ataque a la iglesia. A la iglesia o a la misma pareja en sí. A la pareja en sí, en una relación. Un ejemplo. Permíteme hablar del buen dominicano. El buen dominicano. Por ejemplo, dicen, no, que le están haciendo esto a mi pareja para quitármelo. Para quitármelo. O fulano está amarrado. Lo está amarrando o me lo quieren quitar. O por ejemplo, le toman, como dicen, alguna prenda a esa persona y lo llevan donde un consultor y allí, etc. Malice, el señor reprende. Hay muchísimos trabajos de brujería donde es por jerarquía. Uno más alto que el otro, uno más alto que el otro. Hay personas que luchan tanto por alguien en el mundo donde esa persona no le corresponde y van y hacen un trabajo de brujería. No le funciona, hacen otro más, otro más, otro más. O sea, buscan demonios de más alta jerarquía. Mira qué pasa. Hay un trabajo que es con el panty o el pantaloncillo de la persona. No voy a dar muchos detalles porque hay personas que son capaces. Realmente, sí, pero voy a tratar de explicarlo de una manera. Toman el pantaloncillo o el panty de la persona y lo llevan al cementerio con diferentes tipos de cosas de esa persona. Entonces ahí es invocado un demonio. ¿Qué pasa? Que ese demonio va a hacer que esa persona solamente piense en usted. Pero ¿qué pasa? Que esa persona siempre va a tratar de tener relaciones íntimas con esa persona para que entonces sea efectuado lo que es el trabajo. También hay un trabajo que se le hace específicamente al hombre que es con el semen del hombre y con su prenda íntima también donde el hombre no puede tener erección con otra persona que no sea específicamente esa. Mira, eso lo sufren muchísimos hombres en el mundo y eso no lo hablan. No lo hablan porque por el machismo, por la forma ya, la crianza que tienen. Entonces le da vergüenza hasta ni siquiera con un amigo, su madre, a nadie le tienen esa confianza de contarle eso. Mira, es un demonio sumamente peligroso el cual trabaja bajo este tipo de trabajo y es un trabajo donde el hombre no puede tener erección si no es con esa persona específicamente o si no, en su defecto puede que tenga la erección pero no es entonces lo mismo. O sea, no siente la misma sensación y no sería como el acto, no se siente igual. Se siente complacido. Ahora la pregunta a mi Estefania. Solamente con esa persona, únicamente. ¿Por qué se le puede dar ese objetivo maligno, macabro a esa persona? Mira, a un cristiano es muy difícil que se le haga ese tipo de cosas, ¿me entienden? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos tenemos una guerra, tenemos una batalla, son demonios en general. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es un demonio que lo causa. Entonces, la brujería, yo, para un cristiano, yo no diría brujería, eso es una enviación normal. Son enviaciones. Exactamente, donde tú vas a pelear con un demonio normal, como si fuera cualquier otra cosa. Entonces, tú me estás diciendo que lo más efectivo es esa persona, si no está en Cristo, acudir a Cristo. Acudir a Cristo. Acudir a Cristo es la única, la única alternativa. Te voy a decir por qué. Porque la mayoría de personas que están bajo este tipo de trabajo, bajo este tipo de problemas, van a otro brujo. Sí, atarse más. Entonces, ¿qué hace ese brujo? Ese brujo ve el demonio que le está poseyendo, ve lo que le está causando. Entonces, ese brujo tiene que hacer una negociación y poner otro demonio que haga otra cosa. Entonces, ese otro demonio decirle, estate tranquilo, hay un tiempo para que esa persona crea en lo que estamos haciendo. Y todo eso es un engaño, ¿sabe por qué? Todo es un engaño. Porque Jesús dijo que Satanás no puede echar fuera a Satanás. No puede echar fuera a Satanás. Y que el reino del enemigo no está dividido. No está dividido. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los demonios lo que hacen son negociaciones en los cuerpos. Entonces, ¿qué le dicen a ese demonio que estaba causando ese problema en esa persona? Mira, estate tranquilo, hay un tiempo para no sacarte y meter otro demonio en tu lugar. Porque ese espacio no va a quedar vacío. Lo que harían sería que sería meter un demonio ejemplo de alcoholismo en lugar de ese. Vamos a ponerlo así. Es solamente un ejemplo. Puede entrar cualquier otro. Pero lo que se hace es una negociación para que así la persona quede un poco libre de lo que le estaba padeciendo y entonces padezca de otra cosa más. Amén. Mira una pregunta o un comentario muy importante. No quiero pasar por alto. Está aquí. Gloria a Dios. Dice Mercadeo. Mercadeo. Se estaba pasando. Gloria a Dios. Mercadeo. Algo así es el nombre. Dice muchas veces pienso en el pasado de mi pareja, lo que vivió antes de conocer a Cristo y estoy luchando con esos pensamientos. ¿Qué puedo hacer para vencer ese sentir? ¿Qué puedo hacer para vencer eso que le está tormentando? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. O sea, la persona piensa en lo que pasó en el pasado. Ella dice que ella está siendo atacada por los fuertes pensamientos de lo que su pareja pasó en el pasado antes de venir a Cristo. Yo tendría algo para decirle a ella y es que esas raíces del pasado, esas raíces de amargura, la saque de su corazón, esas raíces del pasado, desarraiga y cancele toda malicia del pasado. Porque esas raíces vienen para acordarte muchas cosas y hacer que tu matrimonio fracase. Así que cada día ven, cada día busca más de Dios, cada día más pídele a Dios que limpie tu corazón y que toda obra del pasado sea cancelada. Recuerda que ya somos nueva criatura, que ya somos nueva persona. Olvídate de todo el pasado si te falló, si te fue infiel. Olvídate de todo eso porque el enemigo siempre quiere traer a nuestra vida cosas que ya pasaron. Cosas pasadas. Amén. Nota este verso. Quiero compartir este verso con esa persona. Efesios 4, 26. Tiene que superar eso, tiene que superarlo, que recuerde que el mismo Jesús nos perdonó y él nos manda a perdonar también a vuestro prójimo. Dice un lema que para poder agarrar el futuro debemos soltar el pasado. ¿Verdad que sí? Sí. Crea que hoy es un día nuevo, un día de aprender nuevas cosas, de ser libre de toda atadura. Al que el hijo del hombre libertad será verdaderamente libre. No soy libre. Sí soy libre. Jesús me hizo libre de reprender esos pensamientos negativos que para nada te edifican, sino que están enfermando tu corazón y tu vida espiritual. Continúa, hermano Estefany. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Hay alguien que dice aquí, bueno yo cuando oro de rodillas no puedo orar mucho de rodillas y a mi mente vienen como pensamientos de perversidad, de ira, de amalgura, etc. para cambiar mi actitud, o sea su actitud en el momento. También debo decirle que en las noches ataques de espíritu en la cama me toman, esa es la misma persona, y me toman la boca y no me quieren, me quieren arrancar los dientes. O sea que tiene ataques cuando ora. Mira, los ataques cuando tú estás orando, eso es algo normal, eso no pasa a todos. Entonces, acuérdate que la oración es nuestra alma más poderosa, entonces la Biblia nos dice que oremos, que oremos sin cesar, que oremos lo más posible, que oremos los unos por los otros, o sea no habla mucho de la oración. Entonces, ¿qué pasa? Que la oración es nuestra alma más poderosa, es nuestra intimidad con Dios. De la oración dependen casi todas las cosas que a nosotros nos suceden. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre van a haber dardos, siempre van a haber ataques a la hora de la oración, porque esa es la hora a la cual a ellos no les conviene. Pero, ¿qué pasa? Que esos ataques, dependiendo de lo tan fuerte que sean, porque mira, cuando vas a orar, cuando vas a orar, tienes que, antes, lo primero que debes de hacer es pedir perdón. Si tienes algo, pedirle a Dios que te saque cualquier raíz de amargura, pedirle perdón a Dios y luego darle gracia, porque también a veces nos ponemos a orar. Entonces, vamos directamente, Dios mío, dame esto, Dios mío, ayúdame, Dios mío, úsame, no. Primero vamos a pedir perdón, entonces así también cerramos lo que serían esos dardos. O sea, le ponemos como un cerco a esos dardos para que no nos lleguen tan así. Correcto, correcto. Recuerda que la oración es el medio por la cual nosotros nos comunicamos con Dios. La Biblia dice en Mateo 17 que entre tanto que Jesús oraba, la apariencia de su rostro cambiaba. Hay cosas que te están afectando, que te están haciendo guerra, que cuando tú entras al poder de la oración, la atmósfera va a cambiar a tu favor. Los ojos de Pedro estaban cargados de sueño en el monte de la transfiguración, más permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Es decir, que él hizo un esfuerzo, porque es un esfuerzo, porque es que a nuestra humanidad no le gusta acercarse a Dios. Amén. Porque ella tampoco puede someterse a Dios entonces. Tiene que forzarte, como decía nuestra hermana Stephanie, para que pueda vencer y ese espíritu que te hace en guerra puedan desaparecer. Hay una pregunta que hace una hermana aquí, y me acuerdo de otra, que hizo otra varona también, otro varón. Vamos a responder la dos en una. Es normal tener muchos ataques en los pensamientos cuando dos jóvenes se van a comprometer, hermana Stephanie. Gloria a Dios, ¿qué tipo de ataque? O sea, específicamente pensar de que eso no conviene, pensar o desear a una de las parejas de la que se van a comprometer, o qué más o menos, específicamente. Porque eso depende, porque si la relación es de Dios, claro, un dardo lo puede recibir cualquiera. El enemigo puede enviarle un dardo a cualquiera para que esa persona hable en contra de esa relación cuando realmente no es así. Por eso hay que tener mucho cuidado. Para mí ese es el tema más delicado que hay. Sí, sí, porque hay veces también que tenemos ataques, pero no necesariamente por nuestra relación de pareja, sino por nuestra intimidad con Dios. También. Y mucha gente dice, Dios, estoy teniendo muchos ataques. Eso es que es la de Dios. Esa es la de Dios. Pero ahí tienes que revisar bien. No la tomo por impulso. Ahora es cierto, cuando el enemigo se huele, que es el propósito de Dios para tu vida, él te va a atacar. Él va a hacer lo imposible. Él va a hacer todo lo que está a su alcance para que eso no se dé. Pero debemos siempre orar y pedirle la dirección a Dios. Claro, la dirección a Dios y que esa persona esté 100% segura de que esa es la persona con la cual quiera hacer el reto de su vida. Porque tiene que estar seguro. Por ejemplo, Ajeo dice, meditar bien. Es decir, que nosotros tenemos la facultad de analizar si esa es la persona que realmente me conviene y me gusta. Porque a veces es verdad, la persona es de Dios y etc. Pero me gusta. Me siento satisfecho al andar con él y presentarlo en cualquier público y etc. Tiene que estar seguro. Mira, una pregunta que me llamó mucho la atención. La quiero leer. Edilenia, me dieron una palabra en la iglesia que según un joven y yo teníamos una unidad, pero no tengo interés en esa persona. Y eso ha traído angustia y dolor a mi vida. Mi cabeza no me da vuelta con eso. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, santo es el Señor. Es un tema sumamente amplio. Tal vez más adelante. Vamos a tratar ese tema. Tal vez más para eso. Exacto. Y con relación a los compromisos, cómo se efectúa eso en el mundo espiritual. Porque antes de que una persona se comprometa aquí, Dios lo compromete en el mundo espiritual antes de él. Entonces, para que sepamos y también edifiquemos con relación a ese tema, con relación a lo que ya dicen. Hay un tema muy importante, Aaron. Amén. Y es que hay personas que dan una palabra y o ellos no saben darla bien o la persona no la puede interpretar bien. Siempre que a mí me dan una palabra que yo siento que es de parte de Dios realmente, yo le pregunto a Dios, Dios mío, ¿qué me quisiste dejar dicho? Porque si la palabra específica fue que ese joven y ella tienen una unidad, una unidad, eso puede representar muchísimas cosas en el mundo espiritual. No realmente simplemente algo de... Hay personas que se sueñan que se casan con alguien y realmente eso no es un casamiento de pareja, sino es como una unión en el mundo espiritual. Puede ser en el ministerio, puede ser en el ministerio. Hay mucha gente que Dios tal vez le dice, mira, dile a fulano que beba café. Pero el ministro, para no enfatizarme con los profetas, porque nosotros siempre mencionamos a los profetas. El ministro viene y te dice, Dios te dice que beba café y que ponga la taza allá al lado. Pero yo no te digo que ponga la taza allá al lado, le queremos poner a la palabra. Mira, eso es sumamente, eso es algo fuerte. Hay mil personas que me han hablado de parte de Dios, porque Dios me pone una confirmación. Y Dios acaba de hablar y ellos continúan hablando. Cosas de ellos, cosas que vienen de ellos. Claro, porque mira, por ejemplo, Josué dice, y hice tal como Dios lo había mandado. Y dice el escritor, y añadió Josué diciendo, ¿quién añadió? Josué. Ya Josué está hablando en su humanidad, en su parte humana. De parte de él. Ya lo que Dios lo ordenó a hacer, él lo hizo. Mira esto, hubo un profeta llamado Semaía, Neemías 6.11, que le profetizó a Neemías, diciendo, vamos a enconternos en la casa de Dios, supuestamente hablándole de parte de Dios. Y Neemías entendió, y dijo, un hombre como yo de huir, que fuese como yo me encondería. ¿Sabe por qué Neemías entendía que él no provenía de parte de Dios? Porque ya en el corazón de Neemías, capítulo 2 de Neemías, Dios había puesto en el corazón de Neemías lo que él tenía que hacer. Amén. El problema de muchas personas es que son más dirigidos y más creíbles a la palabra que viene a través de un hombre, que a lo que ya Dios puso en su corazón y lo que Dios dice a través de su palabra, que es realmente la Sagrada Escritura. No es que no creemos en profetas, de los cinco ministerios, del ministerio profético. Pero hay que examinar los espíritus y aún la palabra pesada. De dónde viene, claro, y pasarla por el colador de la palabra. Yo quiero ya, vamos a tener la segunda parte de este video mañana, porque sabemos que el tiempo ha avanzado y las personas que están ahí están haciendo muchas, hay todavía muchas preguntas. Le invitamos mañana a que se den cita por este su canal, Joven de Cristo. Estaremos haciendo la segunda parte, estaremos contestando todas esas preguntas que ustedes están poniendo ahí. Pero yo quiero aclarar algo a la hermana Edilenia, la persona que le dijo, le dijeron que en su iglesia que se tienen que unir a un muchacho. Yo entiendo de que si Dios te va a unir a él, Dios tiene que confirmártelo a ti. Dios te tiene que hablar a ti, porque el que se va a unir a él eres tú, no el ministro. Si Dios te habla a través del ministro, dile a Dios que te hable a ti. Que así mismo como Dios le habla a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, también le habla a su cielo y a sus hijos. Así que yo entiendo que tú no debes tomar ninguna decisión hasta que Dios no te lo confirme a ti. Porque si pasa algo en el futuro, no es el ministro ni el pastor que te va a decir, ven que vamos a resolver, eres tú que vas a tener que resolver. Dios le bendiga y Dios le guarde hasta mañana. Suscríbanse a este su canal, Joven de Cristo, y nos vemos hasta la próxima. Ya ustedes saben, se cuidan y mañana estamos aquí con la segunda parte. Dios le guarde.